Perdimientos, tus enemigos no tienen compasión. ¡Ah! 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 Llega munición pesada. Munición pesada disponible. Llega munición pesada. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja pesada en camino! ¡Tienes munición pesada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedan 5 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baja doble! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Llega munición pesada! Munición pesada disponible. ¡Victoria inminente! ¡Vamos! Has hecho mucho por la victoria, guardián. ¡Mira cómo cae! ¡No puedo creer lo que estoy viendo!